Compártelo, tráiganlo de regreso, disfrútenlo. La idea es que si se llevan un libro y les gustó muchísimo, que lo traigan de regreso para que alguien más también lo pueda disfrutar. Entonces, ahorita están bienvenidos a leer los libros, a verlos, a colocar los libros que ustedes traigan, a ver cuáles les gustan. Una vez que empiece la inauguración, pueden tomar el libro que ustedes gusten y llevárselo a casa. Entonces, por ahorita, unos minutos más y vamos a empezar acá arriba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es contarles algunas historias de las que hemos tomado de los libros. Pero, los que antes contaban las historias de los libros, eran unos tipos extraños, que andaban de un lado a otro y que hacían muchas cosas y que jugaban a muchas cosas. Y supongo que a ustedes les gusta jugar, a los pequeños. A los grandes también, pero no se dan cuenta. Los grandes no nos damos cuenta de que estamos jugando. Es un juego, es un juego. Creemos que es en serio, pero cuando tomamos distancia, nos damos cuenta que es puro juego nada más. Y bueno, pues vamos a comenzar con estas historias que hemos preparado con mucho cariño para esta tarde. Y además, tenemos algunos libros que vamos a compartir para que se vea cómo la cosa es de... Bueno, ahorita van a ver. Es muy divertido. Buen es. Quería primero agradecerles por estar aquí. Segundo, agradecerles por estar aquí. Y decirles un poquito de lo que vamos a hacer ahorita. É impulsó, tracks de la cámarina. Dale, dale a ver. Te amo. E Ä Köno. Te amo. Yстаatreño vamos. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete!